Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más en nuestra hora con Leti. Y bueno, pues ahora iniciamos este programa con un ambiente como se debe para celebrar todo mayo. En este momento, pues, tenemos aquí a Cumbiero Norte que nos acompañaron y les damos las gracias muchachos porque nos acompañaron en el evento del Día del Niño. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias Leti. Qué bueno, Martín, preséntanos a tus compañeros, a todos los integrantes de Cumbiero Norte y dinos, ¿dónde son todos ustedes? Ok, mire Leti, en la batería tenemos a mi compa Manuel Rava. Él es el fuerte de la batería y es de Sonora. Arriba Sonora. Arriba Sonora. Y aquí en el acordeón y vos tenemos a mi compa Trini, también él es también de Sonora, Rafael Trini. Sí, hermosillo, señores. Y el jovencito. Él es el más nuevecito que estamos estrenando ahorita en el Bajo Quinto. Él es nuestro compa Ronaldo. Ronaldo Miranda es originario de allá de Guanajuato, de Doctor Mora, Guanajuato. ¿Qué no, Ronaldo? Ay, arriba Guanajuato. Y un servidor de ustedes. Mi nombre es Martín Velásquez, somos fundadores del grupo Cumbiero Norte y soy de Doctor Mora, Guanajuato también. Saludos para mi pueblo. Y bueno, pues, ¿qué melodías nos van a interpretar? Porque aquí me voy a quedar con ustedes, ojalá y sea una cumbia. O sea, ponernos a bailar, Leti. Sí, ¿cómo se llama? La melodía es un cover que ya está dentro de nuestra segunda grabación. Él se llama La Cumbia de las Flores, Leti. La Cumbia de las Flores. Y bueno, pues, aquí en el estudio les vamos a dar un fuerte aplauso para recibir a Cumbiero Norte. ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!